En realidad este proyecto ya hace del año 2000, que se viene desarrollando en el espacio que tiene Cáritas para la promoción humana, acá en Casa Tía Margarita. Se crea con la idea de acompañar a la futura mamá, de brindarle información, de acompañarla en este proceso y en esta etapa en la que se encuentra. Y esto se pensó formando un grupo de profesionales que le brindan información a las futuras mamás. ¿Qué resultado dio durante estos años que ya está en funcionamiento? Y la verdad que da buenos resultados a las mamás, a las futuras mamás, mejor dicho, que lo saben aprovechar, que concurren a las charlas, lo pueden aprovechar en el sentido de que se informan, de que hay nuevas temáticas, nuevas cosas para saber, principalmente que cada embarazo es especial, particular para la mamá, porque la mamá se encuentra en una etapa especial también. Recordemos también que cada hijo es único y que la mamá atraviesa ese proceso de manera particular también. Bueno, convengamos que deben venir mamás que son primerizas, algunas que ya tienen varios hijos y el acompañamiento en estos casos, sobre todo en las primerizas, es importante. Sí, tenemos grupos en donde la mayoría, como ocurrió en el primer grupo de este año, sí eran mamás primerizas y algunas dos mamás adolescentes. Entonces también eso es un espacio que les permite, como te decía al principio, informarse, disipar dudas y también empaparse de mucha información que ellas por esta situación de ser primerizas y estar en una etapa de la adolescencia como es tan especial también, informarse y recibir todos los contenidos, digamos, que cada profesional le brinda. Por ejemplo, hoy estamos con una profesional de nuestra localidad, hablamos de la parte de nutrición, ¿esto es importante? ¿Ustedes también lo ven importante? Sí, como cada charla que se realiza los días lunes, sí, por supuesto que cada charla de profesionales es importante. Empieza con la charla de la nutricionista, que es Noelia Moyano, que acá me acompaña. Está también la charla con una pediatra, con una obstetra, con un odontólogo, una estimuladora temprana, una psicóloga y una abogada. Bien. Bueno, desde la parte de la especialidad, ¿de qué manera se trabaja con las futuras mamás? ¿Cómo se aborda el tema? ¿Qué se hace en el taller específicamente? Bueno, específicamente la interacción con las madres se realiza aquí, en la casa de tía Margarita. Yo organicé charlas de manera de que sea más amena, más variada, en donde las madres puedan participar. Entonces hice afiches y también les traje una gráfica de la alimentación saludable como para comentarles a ellas cómo es, porque ellas están muy interesadas en el tema de cómo se distribuye la alimentación a lo largo del día. Entonces, la charla anterior que tuvimos con las madres, hablamos de eso, les enseñé sobre un desayuno, un almuerzo, merienda y cena saludables, cómo distribuir bien los alimentos en cada una de estas comidas. Bien. Pensando en una persona, digamos, normal y una persona que está esperando un bebé, seguramente la nutrición debe ser diferente. Exactamente. Es diferente, pero hay que aclararles a las mamás que no tienen solamente que comer por dos. Viste que está el dicho ese, como por dos. No, al principio, los primeros tres meses de embarazo solamente hay que sumar 85 kilocalorías por día y después, sí, aumenta los requerimientos nutricionales de las madres, pero no en tanta cantidad, digamos. Yo después se los explico bien a las chicas y les informo bien, en ese sentido. También lo que es interesante explicarles a ellas es que es muy importante un aumento en las necesidades calóricas, como venía diciendo, y cómo pueden cubrir esas necesidades. Es muy importante todos los alimentos que tengan vitamina B9, hierro y calcio, para de esta manera que la madre se encuentre bien nutrida y que el niño no tenga bajo peso al nacer, ni tenga ningún tipo de malformación o ningún problema, digamos, en el desarrollo. También se hablará de la lactancia, porque esta es una cuestión importante también de abordar, porque es la alimentación del futuro bebé. Exactamente. También va a haber algunas consideraciones en cuanto a la lactancia, en cuanto a los alimentos que las madres pueden consumir y toda información necesaria que ellas requieran. ¿Hay algunas dudas así recurrentes que las mamás plantean a la hora de encontrarse con, en este caso, una nutricionista o después con algunas otras especialidades? Muchas dudas acerca del aumento de peso que tienen que tener en cuanto al trimestre en el que se encuentran. También me comentaban sobre los alimentos que tienen determinados nutrientes, también les comenté sobre eso. Y otra cosa importante, sobre los suplementos de hierro y de vitamina B9 que les brindan los médicos. También es bueno esto de asesorar para que cambien algunos hábitos, ¿no? Por ahí suele a veces pasar que en las familias comen mucho de un solo alimento y no le prestan atención a los otros. ¿Ellos lo plantean también desde este punto? También me lo han planteado y fue por eso que decidí explicarles bien cómo se distribuyen los alimentos a lo largo del día. Bueno, Ana Elía, este espacio, este proyecto que ya tiene varios años, ¿ustedes de qué manera pueden invitar a toda la gente que todavía a lo mejor quiera integrarse al proyecto? Porque sabemos que estas mamás pueden ser multiplicadoras, contarle a otras mamás lo que hacen, pero seguramente en el año pueden seguir recibiendo. Sí, así es. Las mamás están abiertas a participar del proyecto, este proyecto está abierto a toda la comunidad, así que funciona en Casa Tía Margarita los lunes a las 14 horas. ¿No importa el momento del año? ¿Pueden integrarse? Sí, 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 total, las charlas son cíclicas, vuelven a empezar, cuando termina la última que es la de la abogada, así que cualquier mamá que se encuentre y que tenga ganas de participar lo puede hacer. Gracias. 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 Gracias.